Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Slidespire Esta vez os voy a traer un run con la silenciosa Clase sin plan pícara asesina Mirad su habilidad, anillo serpentino al comienzo de cada combate, roba dos cartas adicionales No se cura como el otro Y no he jugado mucho, creo que habré jugado 4 o 5 partidas con ella Así que no va a ser un run muy muy experto Más o menos como el primer vídeo que subí del blindado Algo así, ya con el blindado ya han pasado bastante tiempo y he jugado bastante más Y ya he jugado bastante mejor Por eso vamos a subir un run con la silenciosa Ahora que no soy todavía muy muy bueno con ella Soy normalito, más bien malo Y me apetece grabarlo, para luego cuando hagas más run en el futuro Ver la comparación del primer vídeo con los demás Pues vamos a ello Vale, pues estamos aquí Vale La web está bien puesta, para que no moleste demasiado Aquí hemos muerto la última vez y nos ofrece cositas Elijo una carta para obtener Los enemigos tienen un punto de vida Vamos con la carta Aquí he visto yo de esta clase que me gusta mucho Los venenos me encantan Y las cartas por cero Yo creo que es lo que más me gusta de esta clase Las venenas y las cartas por cero Puñalada 5, 3 de veneno Nos voy a quedar con el bloqueo por cero Que es muy bueno El bloqueo por cero Ahora pasamos a limos Vamos a ver Que caminito, caminito, caminito Aquí hay un elite Aquí hay otro elite Aquí hay mucha agara Me voy a coger esto Este camino que tiene muchos bichitos La tienda la vamos a dejar para más adelante ¿No? Ahora mismo no tenemos dinero a ganar Primer turno, pues ¿qué vamos a hacer? Pegar Solo más en unos ataques Muy malo Finalizamos Muy malo porque El primer turno me podría haber pegado bastante fuerte Ahora tendré que tirar por lo menos un bloqueo Y ahora no tengo ningún bloqueo Bueno Un poco muy mala suerte Pero bueno El primer bicho tampoco Que no va a hacer 10 puntos de daño O algo así Atacate y ya está No quiero recibir mucho daño La clase no tiene curaciones Qué pena Bueno, esto Tampoco vamos a recibir muchísimo daño Un poquito simplemente Que ya lo matamos Madre mía, tampoco daño Madre mía Pues nada, no lo matamos Se va a ser complicadito Se va a ser complicado Vamos a ver Vamos a ver Tenemos ya una carta de cero Causa 9 daño Y robo una carta Descarta una carta Esta tiene Esta me mola Lo de descartar puede estar guay Gana 4 bloqueos En el siguiente turno Gana 4 bloqueos Estos son 4 bloqueos En 2 turnos Y esta cambia su 1 Por 2 de energía en el siguiente Me voy a caer la ventaja Bueno El lanzamiento de daga También es muy bueno Porque hace 9 Nada más con el lanzamiento de daga Algo podrá comprar Roba 3 cartas Descarta una carta Esto me parece bestial Gana 5 bloqueos Daba la carta Esto también Parece muy bueno Es que me parece todo bueno Gana 2 de destreza Interesante Y es permanente Es brutal Y las acrobacias Me parecen brutales Más piradas Eso Y esto Vale La verdad es que Mientras más de destreza tengamos Más armadura vamos a ganar Y esta clase Creo que necesita ganar Un poquito de armadura Porque hace muy poco daño Lo apartamos aquí Y le quedan 11 Lo puedo matar ¿Verdad? Le quedan 6, 5, 11 Pues lo matamos Vale El gusanaco ahí fuerte Lo agritamos Pegamos Pegamos de nuevo Y esto para aguantar su golpe Estos primeros bichitos Son muy facilitos Hay que intentar Perder poca vida Los primeros Pero luego Los demás no van a ser tan fáciles Ya comienzo Muerto Está algo más de daño Anice este turno Aplica veneno Esto me encanta Esto me parece Brutal Aplica 99 vulnerable Esto también me mola Pero en 99 Es como un poco exagerado Plaga Causa 7 daño Si el enemigo está envenenado Causa 7 daño De nuevo Me he quedado Los gases tóxicos Yo soy el tonto De que algo le mola Vi las bananas Las probé una vez Me mola Y ahora quiero hacer bananas Lo mismo a las bananas Es lo mejor Está gratis Vamos a jugar esto Vamos a robar Es que una carta Para descartar Vamos a jugar el desvío Y los gases tóxicos Es veneno gratis Es daño gratis Más acumulativo Vale Pego con todos los golpes A ver si va a subir Veneno No es para matarle ¿Verdad? Solo va por el veneno ¿Veis? Va subiendo Bueno Va bajando Al principio del turno Pero como lo vuelve a envenenar Va subiendo Entonces mola mucho Y además queda todo abajo Va pues esto Hace mucho daño Nos quitamos un golpe Mismo Esto ha sido mi play Voy a atacar por Bueno No voy a atacar Por el veneno Voy a salvar por el veneno No lo tiene en cuenta Sin mi play Total Lo voy a matar Con dos golpes Vale Golpe bajo Si esta carta Es descarta de tu mano Causa Esta estaba El otro día la probé Y era jugable Pero no la entendí Así que no me la voy a coger Creo que está Como una rata o algo Porque no era injugable La jugaba Y a veces me recupera energía No sé cómo va Si alguien sabe cómo va El golpe bajo nuevo Que me lo diga Porque yo lo jugué Y no tengo ni idea Ediferar Cuesta una menos Por cada carta descartada En este turno Causa 6 daño 3 veces Interesante Mazas de descartar Tenemos ya cartas de descartar Vamos a pillar Vamos a seguir poniendo cartas Vamos a intentar Hacer un mazazo de descartar Bueno pues no Como y defiendo No creo que si daño Vale Qué pena Me hubiera salido la de descarta tras carta Bueno es descarta una carta Tampoco son descarta tras carta Con la acrobacia Fuera Desviamos Un punto venga Tampoco Lo que no sé Si una más por cada carta descartada En ese turno O en la partida Ahora lo veremos Cuando lo robe Vamos a aguantar Y ahora vamos Son turnos de Me pegale fuerte Ese turno Entonces necesito más cartas De descartar Para que eso sea bueno Cartas de Por cero Robar y descartar O alguna cosa así Pues debería intentar huir Y se muere ¿No? Igual por el veneno Lo he envenenado Lo he envenenado Qué interesante Ya vamos a pillarlo Debería pillar cosas De descartar ¿Eh? Robo una carta Descarto una carta A ver Esta mejorada Qué vale Cuatro Energía Tío Tiene que Reveal 2 Que eso es interesante Descarta Descarta ¿Cuánto me envenena esto? Veneno 3 Ah, mejor el veneno Que eso siempre va a ser bueno Aguantar un golpe Y no voy a meter ahí A ver si eso Lo voy a matar Sin el turno Hay que dar Una carta Bien, va a ser esto Que sea normal Modo Mío Vamos a jugar esto Me voy a quitar Un golpe Vamos a jugar el desvío No sé si me play Esto Pero vamos a jugar De todas formas Es lo mismo Pero quizás Si lo hubiera jugado antes Lo hubiera pegado Con el veneno Vale Vamos a quitar el defender Porque este turno No va a defender nada Matamos al super champiñón 4 veneno Al final de tu turno Retiene hasta una carta Eso está muy guay Tengo que retener Vale 0 Mola, mola Retener una carta Si me puedo guardar una Para el siguiente turno Alta van una poción De esta Que nos curando Llegamos la carita Bueno, bien Guay Eso de retener una carta Es muy interesante Damos esto Que ahora mismo No puedo debilitarlo Le pegamos un poquito No, voy a seguir Cubriendo el bloqueo Para poder defendernos Quiero que me esté haciendo Un mazo un poco raro ¿No? Bueno Un poco de veneno Esto me da perfecto La pegamos ¿Qué retengo? Defensa Lo vamos Y... Me voy a quitar Esto no me puedo jugar Y... Vamos a pasar el turno Y me voy a quedar Con el golpe ¿No? Hay un mazo De matarlo El veneno es muy bueno El veneno sí me está gustando La carta esa Que me voy a coste 4 No Ahí le he liado Voy a intentar Entrar en tal mazo A pillar más cartas De descarte Y energía A ver si es posible Una carta De descarte Esta mira Esta es lo que necesito La mochililla esa Ese tipo de cartas Cuando veas Tu pila de extracción Las cartas Vale Esto puede haber Este es el típico objeto Que es muy bueno Pero se te olvida Se te olvida utilizarlo En el combate Esto lleva un punto de vida Y... Vamos a mejorar Esto creo que Ahí está Este tipo de mejora Que me mejora La otra carta Abrele Tengo que echarme Todo lo tocho Ahora Es una botada Porque no puedo pegarle 2 por 0 A la mano A la mano V6 V6 Estúpido Yo creo que Yo creo que Frenlo hace daño Espero que me haga daño Ya me curaré Madre mía Acá es el tóxico ¿Qué pasa? Ah Escuela dos cartas Claro No voy a pegarle Él le ha cagado ¿Esto cuánto hace? 10 Lo voy a dar a usar Nada más que esté envenenado Este vale liado Voy a recibir la leche Madre mía Cuando no gana ataque Estoy muerto Vale Con Con Y gasta la poción Ya ¿Qué hace? Nase 5 bloqueo Raba 2 cartas Vamos a dañar 1 carta Y por 0 hace 5 Por 0 hace 5 Vale Voy a despedirme Ah, pues esta rumba Esa cortita ¿Eh? Mi nido de rumba Es patética Es patética ¿Qué pasa? ¿Vamos a jugar esto? ¿Cuál es la plaga? Por lo menos no salen enemigos Tío dolor, estoy en vida No creo que pueda con el último bounce Nada de curarme Bueno, pues con esta vida no creo yo que me ha dado el boss Bueno, pues este va a ser el primer vídeo Muriendo contra el primer boss Como un pro Bueno, yo no lo mato, ¿no? Ni de coño lo mato 22 de vida Menudo mojón Bueno, fue bonito, mentadurón No, yo solo he ido el golpe Percibida Un poco estúpido Vale, ahora está mejor No, yo solo he ido Claro, el superviviente Vamos Muy delirio, mía El 4 de vida Debe a ser De milagro, ¿eh? De milagro, lo he partido A 4 de vida Nada Bueno, hay que intentarlo No me voy a rendir, ¿no? 16 Si metes De milagro, no me voy a rendir Este no lo aguanto El veneno es bueno Algún me voy a debilitar Puedo debilitar Pégale Ah, se divide Pero tú no quieres decir el daño Claro Pues nos quitamos esto Que ahora mismo lo quiero Quitamos esto Quitamos esto Esto es lo mismo Ahí me tenía Ahí la he cagado Tenía que haber guardado esa Está posterándola Ah, pues ya está Perdimos Fue bonito Mientras duro Bueno Pues aquí hay el primer run Ha sido un poco Chungo Pero bueno Queda bien para un primer vídeo Que veáis que me han dado Una paliza Si el siguiente vídeo Parece que he jugado mejor Si os ha gustado el vídeo Y veáis cómo lo he liado Pues podéis darle a like Podéis suscribiros En YouTube O en Twitter Para saber cuando suba nuevos vídeos Y suelto en vuestro camino Dejad Y suelto en vuestro camino Y suelto en vuestro camino